soy el arquitecto leonardo guzmán en este vídeo vamos a ver el proceso completo para generar un render exterior diurno en el programa 3d studio max con el motor de render art render abrimos nuestro programa vamos a importar el archivo en mi caso es un archivo de autocad puede ser de sketch más adelante vamos a hacer ejercicios con archivos de sketch ok esto lo hemos explicado en otros vídeos así que no voy a profundizar bien tengo lo que es el archivo paso número uno a mí me gusta por lo menos dividir mi espacio de trabajo en dos viewport bien una vez hemos hecho eso comenzamos entonces con la tecla G verdad quitamos la cuadrícula no voy a acercar vamos a ubicar una cámara para el trabajo así que venimos a la pestaña crear cámara cámara tipo objetivo doy un clic lo mantengo suelto bien ya está la cámara hecha vamos a darle un poco de altura seleccionó la línea que está en medio luego mover muy bien ahora vamos a cambiar esta vista por la vista de la cámara así que con q o selección cámara cámara 0 1 le voy a decir que quiero una vista de high quality de alta calidad y default shading verdad los sombreados por default se va a ver negro no se preocupen ya lo vamos a solucionar vamos a ver cómo está nuestro motor de render cómo está configurado así que venimos a render setup la tetera con el engrane dorado nos aseguramos de ocupar al render le voy a poner llave a la cámara para que sólo sea el viewport de la cámara el que esté haciendo ese render voy a cambiar el tamaño del render a hd tv y voy a hacer render pequeño simplemente para la demostración 420 x 405 activo force to size por el momento hasta acá vamos a tocar puedo cerrar si quieren ver qué es lo que se va a ver en el render en el viewport shift f bien este vamos a hacer un render de prueba si ya configuraron todo acá no es necesario hacer los renders desde este punto aquí sólo si quieren cambiar cosas sino aquí tienen el comando de la ventanita de render y van a tener el botón render bien eso es lo que tenemos en este momento vamos a mejorar entonces los materiales sería m en el teclado o el icono acá material editor salta el cuadro de los materiales voy a importar acá donde dice materiales vamos a mover esto un poquito más aquí materiales obtener los materiales de la escena sólo hay dos que sería el vidrio y el material que trae el archivo de cada la gracia de hacer los render con a render es que no vamos a ocupar materiales complejos vamos a ocupar materiales básicos ejemplo tenemos el archivo que es de color negro el elemento un doble clic al objeto se seleccionó el material lo que tengo que hacer es simplemente decirle que no quiero no quiero color by object sino que use color y pueden seleccionar de qué color quieren que sea el objeto en pantalla eso sería todo puede ser evidentemente cualquier color igual pueden sustituir materiales otra ventaja del motor de render el arrender es que es compatible con la lista de materiales de autodesk no sé que si ustedes se vienen a la librería materiales autodesk pueden ocupar los materiales de ellos y eso es bastante práctico ejemplo en el piso vamos a ver voy a generar un piso de porcelana ok vamos a moverlo para que no estorben lo que estamos haciendo selecciono a quien le quiero aplicar ese piso selecciona después el material que quiero aplicar y en materiales abajo vamos a encontrar el icono de asignar materiales a la selección lo aplicamos y ese objeto ya tiene el material puesto bien vamos a ver cómo se ve nuestro render voy a duplicar la ventana ese es render viejo ese es render nuevo perfecto nos toca ajustar la iluminación eso lo hacemos en el ambiente es el modo más sencillo de hacerlo rendering nos venimos environment ambiente 8 en el teclado nos aseguramos que acá donde dice background de ambiente dar un clic acá maps minimizo general y me voy a ambiente y selecciono physical zone sky environment ahora me aseguro de que estoy en la exposición en el segundo de abajo para arriba o sea physical camera y el global exposure un nivel de 13 o 14 estaría bastante bien procedo al render para que hagamos la comparación este es el render viejo este es el render nuevo ok pueden ver lo que sería el cambio en la iluminación cerramos este y este es mi nuevo estado verdad lo que me hace falta es incluir de manera más activa cómo se ve mi iluminación en los viewport y eso lo hacemos de esta manera venimos donde dice default shading y después nos venimos a viewport background y le decimos que no queremos un color sólido sino que queremos el ambiente que acabamos de configurar como el fondo del viewport se ve blanco porque todavía no hemos incluido esto en mis materiales para afectarlo como así abrimos el editor de materiales o sea en el teclado y con estas dos ventanas abiertas lo que van a hacer es arrastrar este ambiente que acabamos de crear y lo sueltan en los materiales les va a preguntar si quieren hacer un instant si eso es lo que queremos ok ya está mi material esto lo puedo cerrar una vez tengo mi material doy un doble clic encima de él recuerden que este es el ambiente con el que estoy trabajando me salen las propiedades y me voy a venir al que quiero que crea un widget del sun position le digo crear si se dan cuenta en este momento ya se ve mi ambiente en el viewport ya puedo cerrar esto y lo que hicimos es que ahora gráficamente podemos ver dónde está el sol podemos seleccionar la roseta de norte sureste oeste ahí es donde se seleccione después nos venimos al cuadro de propiedades y en las propiedades del sol pueden cambiar fecha ahora etcétera etcétera ejemplo pueden ver cómo activamente se cambió la hora cambia la iluminación en mi render este es el render anterior este es el render nuevo con una hora diferente se dan cuenta de manera sencilla vamos a dejar una hora un poquito más quizás las las 15 podría ser las 3 de la tarde ok está bastante más iluminado lo estoy iluminando de un punto específico porque quiero que se vean estos puntos esta es la calidad de render cómo modificamos la calidad de render ya sería lo último regresamos a render setup y ahora nos vendemos nos metemos en la pestaña art render aquí lo que vamos a hacer es modificar que también se ve render lo modificamos con este parámetro estamos a nivel draft o sea como sketch nada de calidad les aconsejaría un nivel medio que sería igual a 28 o pueden desplazar a este parámetro hasta llegar a 28 yo lo voy a dejar en 28 vamos a duplicarlo bien recuerden que lo que me interesa es que vean la diferencia en los puntos y ahora si le digo render ya casi termina ok terminó render pueden ver que hay una gran diferencia evidentemente si subo más la calidad se va a ver más limpio render pero se va a tardar más así que tienen una segunda opción tienen acá filtro de ruido cómo funciona el filtro de ruido cuando termina el render le hace una pasada como un efecto como si estuviéramos en foreshot una edición eso no quita más tiempo de render y si y si logra un buen efecto vean la diferencia eso es sin calidad esto es con un poquito más de calidad y ahora es la misma calidad pero activando el filtro de ruido les recomendaría no bajar de un 37% si lo van a usar un 50% está bien incluso podría ser más mientras más le den la escena se puede ver un poquito menos definida pero es bien poco lo que es lo que se quita en definición voy a exagerar le voy a decir un 75% de filtro recaigo la ventaja de esto es que no me va a agregar tiempo de render este es el tiempo normal de render después aplica un filtro rápido ya lo aplico en este momento pueden ver cómo ahora render está completamente liso sin ningún tipo de puntos eso sería todo ahora ya saben hacer un render exterior diurno de manera sencilla con 3d studio max y el motor de render art render ha példo no se quita generar el contact verdad hasta los tiempos y el otro decidido siempre安